¡Aplausos! Quisiera abrazarte más Quisiera tenerte cerca Quisiera besarte así Papas Papucho 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 Dime, papucho, cómo te llamas No tengas miedo, quiero bailar Mira, mi amor, cómo me tienes Mi sangre latina no puede más Estudiar o trabajar Dime, quiero saber Antes de que se acabe el patrón chum de amor Quisiera tenerte cerca, quisiera abrazarte más Quisiera tenerte cerca, quisiera besarte así Papucho 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 Papucho